Estamos al aire, al aire, es para que el oxígeno no se te vaya. Familia, muchas bendiciones, de esta manera arrancó este tu espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un tema de verdad con todo lo caché, con todo lo caché, para los grandes, para los chiquitos, para los jóvenes, para todo el mundo. Clasificación A para toda la familia. Familia, hoy vamos a estar hablando de las vocaciones y hoy traímos al mismo Jesús a hablar de eso. Así que ya tú sabes. Familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. ¡Oh! Tú me enseñaste a creer en ti y yo creo. Tú me enseñaste a confiar en ti y yo confío. Tú me enseñaste a creer en ti y yo te sigo. Sigo tus pasos sin mirar atrás y voy confiado. Pero ver oscurecerse al cielo y ver que una tormenta fuerte se aproxima. Quiero ser fuerte. Quiero ser fuerte pero tengo miedo que las olas hagan hundir mi barca. Aumenta más mi fe. Aumenta más mi fe. Fuerte quiero ser. Y así permanecer en tu presencia. Aumenta más mi fe. Aumenta más mi fe. Y así permanecer en tu presencia. Aumenta más mi fe. Aumenta más mi fe. Aumenta más mi fe. No me quedo en soltar Vuelto hacia ti No quiero volver atrás No me da más mi fe Fuerte quiero ser Y así permanecer en tu presencia No me da más mi fe No me amé de ti Fluyo Dios aquí Con tu presencia Creo en ti Creo en ti Señor, pero aumenta Aumenta más Mi fe Familia, muchas, muchas bendiciones Qué alegría, qué alegría Damos gracias a Dios de verdad Porque nos da una oportunidad más Para nosotros compartir Las bendiciones que hemos recibido Por su amor y su misericordia Bendito sea Dios por eso Y estamos alegres Estamos alegres porque Dios permite Que en este espacio podamos hablar de Él No solo en la escuela No solo en el trabajo No solamente en la casa Sino que también Dios nos da el privilegio De poder llegar a un lugar Donde más personas pueden escuchar Lo que Dios ha permitido en la vida De cada uno de nosotros Familia, te dije al inicio Que hoy teníamos un tema Las vocaciones Las vocaciones, las vocaciones Y te dije que traíamos al mismo Jesús Hablar de eso Y aquí está mi amigo y hermano Seminarista Que nada más le falta un empujoncito Para ser sacerdote Y con esto te estoy diciendo Abro un paréntesis Con esto te estoy diciendo Que por favor Lo incluyas en tus oraciones Para que este asunto Se siga dando Oye, se siga dando Porque papá Dios Ha ido obrando a través de su vida Y el poder ver un joven Que dijo que sí al Señor Que dijo amén Así como dice la canción de nosotros Que dijo amén A ese llamado Y siga dando frutos A esa respuesta de Dios Vamos por más Aquí está mi hermanito Jesús Está mi hermanito Andrés Ey Oh Oh Están las chicas que amar Están las chicas que amar Amar presenta Oh my God Oh my God Amir, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios Felices de estar aquí en este día En esta noche Donde el Señor Se va a obrar Se va a manifestar grandemente A través de las vocaciones También estamos felices Porque tenemos Una semana completica Para celebrar esas vocaciones Así invitar a más personas A que se unan a esto Bendito sea Dios Andrés, ¿cómo tú estás? Bueno, yo Deleitándome Mire, Jenny, mi comadre ¿Cómo está usted? Está bien, gracias a Dios A mí me gusta Jenny Jenny está en toa Pero podemos decir Que está en toa Y está en misa también Que eso es muy importante De Eso me acuerda Cuando nosotros estábamos Chamacos A mi generación Porque estábamos en toa Estábamos en toa Que es un grupo juvenil Que es un grupo de oración Que hay que danzar Que hay que cantar Que hay que brincar Que vamos a misionar Estábamos en toa Y eso Lo admiro ¿Por qué? Porque todo ese tiempo Es sacado para Dios Es sacado para Dios Entonces Es muy importante Que nosotros En nuestra hermosa etapa De la juventud Podamos Podamos Sacar tiempo Y dedicarle ese tiempo A nuestro Creador Y así como dice la palabra Que donde hay dos o más Reunidos en su nombre Dios está ahí Qué bonito Es poder ver jóvenes Que han entendido eso Y van a esos lugares Donde Jesús está Jesús está aquí también Miren a Jesús Él se llama Jesús Jesús Alberto de la Cruz Estoy encantado De estar aquí con ustedes Soy seminarista Como lo has dicho Y estamos contentísimos De estar por acá Celebrando la semana vocacional ¿Tú te pareces A un sacerdote Muy querido Por nosotros El Padre Marco A quien le envío Un abrazo Desde aquí Lo quiero Y lo amo muchísimo Y Gracias ¿Tú lo conoces a él? Claro que sí De lo bueno De lo bueno Yo soy fanático De los sacerdotes Que trabajan mucho Y soy fanático Del Padre Marco Un tipo de Dios Muy de Dios Jesús Jesús Alberto Así es ¿Qué significa La palabra vocación? La palabra vocación Significa llamado Quiere decir Que Dios Elige a algunas personas Para un llamado específico Y entonces Dios que habla Necesita un corazón Que le responda Y la persona Que le responde Es un vocacionado ¡Buf! Familia Miren Ay Dios mío Este tema de hoy Es muy delicado Muy delicado ¿Por qué? Miren lo que acaba De decir Nuestro amigo Hermano Jesús Alberto Jesús Dios Hace un llamado Pero a personas Claves A personas Que están dispuestas A corresponder A este llamado Nosotros tenemos Una canción llamada Amén Y justamente Digo esto Al final La palabra Amén Es una palabra Muy corta Pero con una responsabilidad Muy grande Que cuando Dios Te llama Y tú le respondes Amén Que así sea Lo que tú me estás diciendo Papá Dios Es clave Es clave Lo que va a pasar Luego de A través de ti Con Dios Familia Esto es muy bonito Pero Hay personas Que saben Que tienen el llamado Que saben Que Dios lo llamó Y quizás por miedo Quizás por la presión social Vamos Vamos a hablar Vamos a hablar Claro No solamente Hay vocación Sacerdotal Hay vocación Para el matrimonio Hay vocación Para usted Nada más Trabajar con jóvenes Hay vocación Para usted Trabajar con niños Solamente Vamos a hablar Oye tú te oyes Tranquilo Todo el mundo Te está oyendo Estamos diciendo esto De una manera De verdad Clara Porque así como decía Jesús Cuando le pregunté Que qué significa La palabra vocación Él hablaba de esto De un corazón Que pueda escuchar Ese llamado de Dios Y pueda dar respuesta A esta llamada del Señor Familia Vemos personas Todos conocemos Yo no estoy diciendo Una cosa por otra Todos conocemos personas Que sabemos Incluso estaban En un noviciado Estaban en un seminario Y después Por hacho Por él Resalen La razón que sea Y Y vemos Cómo van Caminando Por la vida Cabizbajo Sin un norte Sin Sin nada que ver Como que pierden Literalmente el sentido Literal no Literalicísimo O sea No una cosa por otra O sea De verdad Se le ve La tristeza Tú lo ves afanando Llevando una vida Que de verdad Que ya tú sabes Pero nada Seguimos Andrés Tú tienes una vocación Para qué Bueno La vocación mía Es trabajar con los hombres Es una vocación buena Y te das cuenta Buena para ti Buena para mí Porque es una vocación No, no Porque es para ti Porque esa es tu vocación Realmente sí Yo diría que Por eso tú vas a decir Es buena Porque a mí me apasiona Quizás otra gente no Hay personas que tienen La vocación de cantar rap Por ejemplo Es buenísima Esa tú no sabes ¿Me entiendes? No sé Por eso Por eso hice Énfasis en eso Que es buena Esa vocación Porque fue la tuya Exclusivamente De esa tuba Habla Ah, sí Esto es buenísima Porque Todo lo que podemos Hablar de algo Es porque lo hemos vivido Esa parte de evangelizar A los hombres De conectar con los hombres Me he dado cuenta Que nunca me llaman Y que Andrés Ven a cantar a una misa O sea, nadie me encanta Que yo voy a cantar a una misa Mira, Andrés Ven para No, no, no Algo para los hombres Yo no he tenido Esa suerte A mí me han llamado Para cantar a una misa Usted me ha visto Pero doña Sí, sí Usted tiene algo Va a seguir Pero va a decir No, no Pero está bien No han llamado Pero sí, es cierto Siempre me llaman Para trabajar con los hombres Y me he vuelto Me he transformado En ser luz Para otros Gracias Y como dicen Por ahí Gloria Que uno todavía Sigue llevando a Jesús A través de los jóvenes Otra de la vocación Que he recibido Es el don del servicio O sea, a mí no me importa Que me pongan delante De un micrófono También detrás O sea, no hay puesto Fíjate 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 eso Que te interrumpo ahí ¿Qué es lo otro Que tú tienes? El don del servicio Fíjate que son cosas Muy diferentes Muy diferentes Entonces Muy importante Saber y entender Con respecto a lo de De la vocación A lo de la vocación Que la vocación Es eso de Con lo que tú Has sido llamado Por Dios Y contestaste Ahora Dentro de esta respuesta Que le diste a Dios Papá Dios Va a ir poniendo Cerecita Va a ir poniendo Mermeladita Al helado Lo va decorando Lo va decorando Lo va poniendo Cosita por encima Pero en base A una respuesta Que tú Y yo hemos dado Por eso ahora Fíjate Andrés Te llaman a trabajar Con los jóvenes Te llaman mucho Claro Te llaman mucho Pero Dios Ha ido poniendo cosas Para que tú no te canses Fíjate que Que todo ese trabajo Tú no te he explotado No Tú no te has cansado Porque tú estás sirviendo Con vocación Eso siempre Te va a poner feliz Si no Y por más cansado Que te veas físicamente En el fondo de tu corazón Siempre Hay una alegría Siempre O sea la gente dice Pero como es posible Que un día tuyo Donde tú Es tu día de descanso Tú lo cojas para Para ir para la iglesia Digo mínimo O sea si tú me das los siete Los siete te los cojo Tú sabes Porque hay un orden Tengo que trabajar Y hacer otras cosas Pero el fin de semana Es lo mejor para mí Porque se lo dedico A lo que me apasiona Claro Que es llevar a Jesús Viene y acontece Por ejemplo En la vida sacerdotal Ya vamos a una pausa Pero déjame decir En la vida sacerdotal Hay votos Hay votos De obediencia Casidad Castidad Pobreza Y ya Ya Pero dentro No, no Pero dentro De este llamado Hay detalles Por ejemplo Yo siempre digo Que los que tienen La vocación A la vida A la vida De Oh Dios mío A la vida consagrada A la vida consagrada Esa gente Han dejado el mundo atrás Ni siquiera se visten Como se viste el mundo Y por un detalle Como ese Mira Tienen mi respeto Porque Fíjate Un sacerdote Vistiéndose De negro Te pongo a ti De ejemplo Familia Ustedes se sienten felices Claro que sí Y ahorita Tú me decías Esta es mi identidad Esto es Cuando yo llego Y me veo un vestido así Saben Saben Y eso Para irnos a una pausa También evita Evita Detalles De presión De tentación Y de ataques Así que A los sacerdotes Con mucho amor Para irnos a una pausa No dejen De vestirse Como corresponde Vístanse Como han sido Llamados A vestirse Es parte de la vocación Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno Volvemos con más En este tu espacio Nuestro espacio El giroscopio Sean bienvenidos todos Al giroscopio 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 Mira Jenny ¿Cuál es tu vocación Jenny? Ay Dios mío No me pasa nada Familia Esto también es muy Muy importante ¿Sabes por qué Yo te voy haciendo de todo? Dile Yo hago de esto Pero hay un solo llamado Hay un llamado Hay un llamado ¿Cuál es? Bueno una de mis vocaciones No, no, no ¿Cuál es tu vocación? Ah, mi vocación ¿Cuál es tu vocación? Ajá Porque ya me está diciendo Hay una de ellas ¿Cuál es tu vocación? Vamos a ver Mi vocación El matrimonio Wow ¿De verdad? ¿Y usted anda siempre En un suepozo? ¿O usted va Porque te la voy a dejar caer Ahora mismo No, no La llevo suave ¡Qué bolero! ¡Qué fuerte! No, no Sí, sí Es real Es real Es real Es real Llevan Gracias a papá Dios El llamado Casado por la iglesia Jóvenes que dan testimonio Doy testimonio de eso Evangelizan los dos A veces por su lado A veces juntos Sí Tú danzas también También ¿Y no te gusta eso? Claro Me encanta Porque vamos por ahí No, vamos por ahí Porque aunque ella cante Aunque tú la veas metida allí De verdad Donde Donde tú te teletransportas De verdad Es danzando Y no es una cosa por otra Entonces como le decía Andrés Papá Dios Luego va poniéndole la fresita Y la mermelada Y las cosas Va rellenando Va poniendo detalles Para que esta vocación Vaya cogiendo un flow Y justamente Luego de que Decides evangelizar A través de la danza El papá Dios te regala Otro ministerio Que es el del matrimonio Que tú danzabas antes de Sí ¿Tú me entiendes? Tú danzabas Por eso es ayudándote que estoy Tú danzabas antes de Has sido fiel En ese llamado Porque te han mantenido Tú Mira Tengo mucho tiempo Conociéndote Muchas personas De las que empezaron Danzando contigo Ya no danzan Ya no danzan Fíjate Fíjate Cómo Como papá Dios El lado tuyo Ha ido Ha ido poniéndole Más detalles Agregándole cositas Porque ha sido fiel En ese En ese llamado A esa vocación De evangelizar A través De la danza Entonces Con mucho amor Hoy quiero decirte Delante de todo Que te enfoque bien En ese llamado Trata de responderle a Dios Con todo Con todo Porque puedes Puedes dar más Puedes llegar Puedes llegar a más corazones Si Si decides Enfocarte más En ese llamado A esa vocación Pulirlo Pulirlo No, no Porque ella sabe Porque ella no tiene dos días Ella no tiene dos días Tú sabes Cándido Que ella No, no Tú sabes Que ella Tiene algo Que en el tiempo Que la he conocido Que no es tanto Como el tuyo Que la conoces Mucho más Ella tiene Ella tiene lo que es El servicio O sea Le he visto a ella De organizar una silla De cantar De danzar De interceder De estar con Ezequiel De servir para grabar A su esposo O sea En todos los escenarios Ella trata de agradar a Dios Y como tú dices O ella decía Pulirlo E enfocarse Es un llamado De todos Si Si Pero hay momentos Donde No le toca Tirar fotos Ay carajo Le toca Te en las fotos No, no Es lo que te digo Por ejemplo Él ¿Qué te toca? Póneme para lo mío Mi sacerdocio Mi vocación ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Por ejemplo El llamado Ah El señor me llamó A la vida sacerdotal Hay un proceso De estudio A nivel teológico Que nada más Dios sabe 16 años Ya van 10 Y lo que falta ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Hay que pasar Hay que pasar Centro Ah Entonces Y mira lo que él dijo Cuando yo veo a un médico ¿Cuánto? 8 Eso no es nada Tranquilo Tranquilo Oye eso 7 años No pasa nada Usted es de negro ¿Cuánto año duró? 4 Venga No O sea Todavía El sacerdote Tiene 10 años Carajo En un proceso De formación Y qué pasa Después de que él Es sacerdote Continúa No porque no termina Continúa Entonces Es ahí Que yo le voy diciendo A Jenny Que hay momentos Donde ella está tirando Una foto O está en un lugar Donde ella debe de estar Dándole forma A su llamado Porque Papá Dios Le ha confiado Un ministerio De danza Y quizá Por estar en tantas cosas No se ha enfocado Por estar en tantas cosas Su llamado A esa vocación No está dando Los frutos Que corresponden Es verdad Ah tienen el don De servicio Cualquiera arregla una silla Pero hay momentos Donde yo no debo De estar ahí Sino que debo de estar En otra cosa Para darle forma Los sacerdotes Nos dan en todos los lados Ellos lo saben Mira Que lo estoy poniendo A él de ejemplo De ahí Porque él sabe Lo que estoy diciendo Hay momentos Donde Donde mucho Tenemos que estar durmiendo Y ellos no Pero el ejemplo Más claro fue ahorita Estabas cargando un banco Y el momento De él Coge fuerza No 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 Ánimo Ni ánimo me dijo Ni ánimo me dijo Si me hubiese dicho ánimo Eso fue ánimo hijo No No Lo que pasa Es que te falta La interpretación La interpretación Va a seguir No pero espérate Espérate Mejor cuál es tu vocación Abogada Eh compadre Abogada Abogadera Cuál es tu vocación Mira tú sabes Mientras tú vas hablando Yo me voy viendo En ese espejo Al principio Yo quería hacer de todo Porque yo decía Yo tenía que estar en todo O sea yo tengo que leer Yo tengo que cantar Yo tengo que barrer Yo tengo que arreglar El banco y todo Pero fui dejando Yo dije bueno No puedo leer Porque hay mucha gente Que lea Y ya como que Eso no me llena Eh Canto Pero tampoco Como que es lo mío Entonces me he dedicado Mucho a lo que es La evangelización digital Todavía Hace una semana Yo no lo veía Como una vocación Sino Como un trabajo O un servicio Y alguien me dice Así de la nada No es que lo tuyo Tú eres evangelizadora digital Y yo que Si si porque Mira Los tiempos Los tiempos Van cambiando Es más Dios permitió una pandemia Para que surja Que me demostró eso Yo estudiaba microbiología Una carrera que nadie sabe No no yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Y gracias Y gracias a la pandemia Nosotros sabemos Todos sabemos eso No nos vamos a preguntar Que en el barrio Pero Gracias a la pandemia Que comencé a A tener que grabar Las misas en mi parroquia Y a estar ahí Yo pude Dije ven acá Es por aquí Es por aquí Yo hago Escuchando Dique Dique Microbio Y toda esa vaina Y yo comencé A analizarme 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 Y estoy estudiando publicidad Y yo Pero mira Tú tienes carita de monja Cuidado Señor Me has mirado No no En serio En serio En serio Enfocame a mí Mira la cámara Mira la cámara Mira esta cámara Sí No me vean tan santa No 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 Porque no Hay muchacha Ahí es que empiece el proceso Al contrario Bueno yo tengo novio Y yo digo Si van a orar Para que yo sea monja Tienen que orar Para que él sea sacerdote Porque no se puede casar Con nadie Si no es conmigo Oran por los dos No por ninguno Cándido bueno Cándido Cándido Cri 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 Cándido Yo no esperaba Una respuesta No 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 Yo esperaba Pero que bonito Que tú dices eso Porque tenemos El espacio Para ese joven Este próximo domingo Ah verdad ¿Dónde? En Jamal Eso Eso es mi hermano Llévate de mí Por el favorito Este así No no Pues yo creo que Dios Le está hablando Yo creo que Dios Le está hablando Manita Familia Que bonito Es nosotros Poder entender La respuesta A esta palabra De la vocación Porque cuando Los jóvenes Tienen miedo Cuando se habla De vocación Siempre tienen miedo Ay yo voy a ser monja Yo voy a ser sacerdote No manita Manita Hay un llamado Hay un llamado Incluso Quizás tienes el llamado A la vida consagrada Y por no conocer De una orden De una orden religiosa Que va Que va afine A ese llamado Que Dios ha hecho contigo Quizás por eso A veces tenemos ese miedo A darle La respuesta a Dios A darle ese amén A Dios Familia Yo tengo una amiguita Monja Que ella entró A una orden religiosa Y duró un tiempo Pero entonces pasó A otra orden religiosa Y como hoy recuerdo Que ella fue a la casa De nosotros Y me dijo Manito Llegué donde tenía Que llegar Llegué No abandonó Ese llamado De Dios A la vocación De la vida consagrada Familia Y esa hermanita Tu la ves sirviendo Ella pasó De una orden A otra Entonces esa orden Justamente Va Bien humilde Va en los barrios Y esa muchachita Tu la ves sirviendo De una manera De verdad Para la gloria De nuestro señor Jesucristo A tiempo Y a destiempo Entonces es muy bonito Que nosotros como jóvenes No tengamos miedo A este llamado De Dios Porque Dios Dios no te va a poner En el lugar Oye esto Dios no te va a poner En el lugar Que no corresponda Dios no te va a poner No te va a llamar A vivir La vida vocacional En algo que no te guste Porque Dios te conoce Dios te conoce Si Dios te da algo Porque te quieres feliz Tal cual Eso es decir La primera vocación Es ser feliz Tal cual Y tener paz Ni con el hábito Siendo infeliz Estoy bien Ni con el hábito opuesto Pero sin él tampoco Dando una vida Quizás casado Que no fue mi llamado Y no fui al llamado de Dios Tú sabes Pero el primer llamado vocacional Es la alegría O sea es la felicidad Claro tenemos que estar felices Yo he visto religiosas Religiosos Dándolo el todo Tú sabes Y uno dice ¿Y por qué está alegre? Simplemente dando Pero he visto otros También afuera Que no tienen hábito Y tienen la vocación De servir O la vocación al matrimonio Y se entregan Pero la primera vocación Para mí en lo personal Entiendo que es ser feliz Tú sabes No, no Tal cual brother Feliz Incluso la palabra Nos deja todo claro Cuando el Señor dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Entonces cuando el Padre Nos ve a nosotros felices Nos está poniendo roca Porque en medio de la prueba Nosotros podemos mantenernos Con una sonrisa Y ahí está la diferencia Del que no ten la fe Y del que ten la fe Nosotros si tenemos Una esperanza Que nos llena de alegría Después de la muerte Para muchos Se acabó la vida Para nosotros Comienza Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno Volvemos con más Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno La vocación en Noé Lo que usted cree Hoy lo estamos explicando Aquí en este espacio El giroscopio Vamos a una pausa Y volvemos con más Aquí, aquí ¡Maltare! Sean bienvenidos todos Al giroscopio Al giroscopio Vamos allá Ayayay 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 Con madre ¿Cuál es su vocación? Matrimonio ¿Va a seguir? Ella se casó con el matrimonio Se casó con el matrimonio Esa es su vocación Esa es mi vocación ¿Va a seguir? Esa es su vocación ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que le pasa? Son fresitas Son fresitas Venga el manchete Venga acá Venga acá Padre ¿Cómo yo puedo descubrir mi vocación? Te dije padre Eso es profeta No, no Oye, oye La recibimos en fe La recibimos en fe Esa es la actitud Mira ¿Cuál es? ¿Cuál sería ese proceso Para yo saber Mi vocación? ¿Cómo es el asunto? Bueno Hay dos ¿Cuál es el proceso Para yo saber mi vocación? Mira La vocación no es un invento de nadie Por lo tanto Dios ya pone En la persona la vocación Y una manera de darse cuenta ¿Cuál es la vocación de la persona? Es mirando los talentos Que Dios te ha puesto O sea Si por alguna razón de la vida Tú naciste sin pierna Tu vocación no va a ser El gran nadador Tus talentos Para lo que tú das Es un llamado de atención de Dios Oye Yo puse eso en ti Porque yo estoy esperando Que tú hagas esto O lo otro Por lo tanto Cuando tú miras lo que tú tienes Tú comienzas a descubrir tu vocación Oye Yo quiero dar Un aplauso Ey 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 Él sabe Él sabe cómo explicarlo Familia No es que no es una cosa por otra O sea Yo quiero ser bajebolita Excuse me No Si usted es chiquitico Usted no Tranquilo O sea Es real Es real Y quizás nadie pudo llegarle A algo que él dijo Familia Hay talentos Que se van a notar Que se van a notar en ti Tiene que tener una comunidad Con la que usted tiene que orar Para que esa comunidad En oración Pueda ayudarlo A discernir a usted Ayudarlo a discernir a usted Cuál es su vocación Cuál es su llamado ¿Escucharon lo que le dije? Pieza clave Comunidad ¿Ustedes los seminaristas están solos? No, claro Vivimos en comunidad Ay Eso es para que se entienda eso Familia Las monjitas no están solas Los que han sido llamados A esa vocación hermosa De ser predicadores De ser evangelizadores Tampoco están solos Son parte de una comunidad Entonces es muy importante esto Familia Que nosotros podamos entender Esto no es por mí solo Nada que ver Nada que ver Incluso el mismo Jesús Andaba en comunidad Evangelizando Llevando el mensaje Andaba con su comunidad Así Dios Llama a las personas De la comunidad Desde la primera comunidad Que es la familia Dios va poniendo los carismas Lo va descubriendo En la pastoral juvenil Tú lo desenvuelves Entonces La comunidad es esencial Porque nadie nace solo ¿Verdad? Siempre con colaboración de otro Entonces De alguna manera La comunidad Con mi vocación Fue la primera que se dio cuenta Por donde iban las cosas Yo no tenía idea Que el señor me iba a llamar Y ya la viejita Estaba hueliendo Este como que va Para el seminario Este es el padre De la comunidad Él como que dice Él como que habla Y actúa como sacerdote Ese muchacho tan sano Señores No se vayan por ahí Y comienzan a ver misiones Que bien Que se soñaron Familia Y mira Es increíble Familia Guau Guau Que bonito Esto que tú acabas de decir De compartir con nosotros Familia Que importante Que juego Tan clave En la comunidad Que pieza clave Dentro del llamado De cada uno de nosotros La comunidad La eucaristía Los sacramentos Todo este proceso De formación Que nos ayuda A acercarnos un poquito Más a Dios Es clave Dentro de todo esto Familia Así mismo A veces nosotros Le buscamos novio Y novia A personas Que Dios Tiene otro llamado Por eso Por eso es clave La oración Dentro de todo Por eso Familia La comunidad Es a orar Que se tiene que reunir Oigan esto No a comer pagueti Y nada más Y a chimiar Y a chimiar Hay que juntarse A orar Por eso Dije hace un ratito Lo que dice la palabra Donde hay dos Son más reunidos Ahí estoy yo Ahí está Jesús Cándido Ahora que tú hablas De la comunidad Y eso Y yo le veo el proche De Jamar Me imagino que va a haber Varias comunidades En Jamar ¿Verdad? No, no Porque es un llamado Es un llamado Es un llamado Desde arriba Incluso cuando Cuando la iglesia Cuando el Papa Nos llama A la jornada mundial De la juventud Van Todas las comunidades A ese A ese lugar Donde el Papa Hace el llamado Van los catecúmenos Van las pastores Juveniles Van la renovación Carismática católica Van todas las realidades Lo que son marianos Los seminaristas Las monjitas Desde las realidades De la orden que sea Pero vamos a un llamado Porque la cabeza Nos está llamando Que es el Papa En este caso Justamente Juventud Aquí ya se sana De la mano De los hombres Entonces ahí viene El asunto El Papa aquí El Papa aquí En Santo Domingo En República Dominicana Osoria Mira yo quiero contar Una experiencia De una amiga Que vivió Entonces espérate Tú ves que tú Tú eres un líder En Jamal Espérate Espérate Si allanamos el terreno Para dar entrada A la invitación De Jamal Tú eres un líder Pero quiero contar Pero quiero contar Una experiencia Pero que va después ¿Qué es lo que vamos a hacer Con André? No me dejen de contar La experiencia No, claro que no Que no se te olvide Pero jamás Si ya tenemos En el terrenito ahí No relajes Mar No relajes Entonces le escuchamos Vamos a orar por ti Vamos a orar por tu vocación Por tu vocación de idea Oíste Aleluya Familia tenemos Jamal Ya te letriamos Jamal Es verdad Tú no Pero tú estás burlado Tú estás burlado Jamal Jamal La juventud Jesús Santísimo Familia Este encuentro Este encuentro El encuentro de los jóvenes El encuentro de los jóvenes No solo para brincar y gozar Aquí hay un llamado especial Para ti Para ti joven Y así como decía el padre Que ahorita estábamos viendo El videíto El padre Iván Iván Ventura Mi hermano Iván Ventura Decía en un videíto Que hicimos por ahí Joven Ahí encontrarás la respuesta A tus preguntas Hermano Y yo cerré diciendo En ese video Ve con un corazón dispuesto A escuchar lo que Dios Tiene para ti Familia No solamente vamos a brincar No solamente nos vamos a gozar No solamente como comunidades Nos vamos a encontrar Vamos a celebrar Familia Hay algo más Hay algo más Pero tienes que ir listo A ver lo que Dios quiere contigo Entonces Jamal ¿Dónde es? Ya los micrófonos son de ustedes Que ustedes tienen su poloche Poloche azul ¿Por qué azul? No ve el de amarillo ¿Qué es lo que es? ¿Por qué Elisee? Uuuh Jamal Es totalmente gratis estar haciendo en el polideportivo lo yola a las 8 de la mañana y que más tenemos bueno hay a ver de todo como decía ahorita muchísimos artistas pero el momento más especial e importante que tenemos es el momento de la adoración eucarística donde realmente jesucristo se presenta para cada uno de nosotros es una una anécdota que tengo yo hace como tres semanas yo me preguntaba yo este mi tercer año solamente participando en jamal y los tres años ha sido en colaboración con jamal y yo me preguntaba porque yo tengo tanto trabajo y tantas cosas por hacer yo me apasionó tanto por jamal o sea a mí yo no tengo que ver si yo tengo que amanecer yo voy a decir algo yo he ido a lugares a predicar y bueno yo he tenido misiones en en todo lo la hora mismo que voy a predicar de aquí nos vemos jamal tú vas para jamal no vemos jamal hay jóvenes que están esperando este encuentro exactamente y en medio de tantas dificultades que hay ahora mismo que todos los jóvenes andan por otro lado menos en dios que andan con los padres se lo tratan mal no tienen un sentido no tiene un oriente y tú ver tantos jóvenes se unidos en un mismo centro con un mismo fin es una delicia o sea yo dije yo ser parte de eso ser parte de jamal que es una familia eso para mí es un deleite un deleite literalmente de verdad yo creo que yo creo que sí yo creo que sigue podemos seguir apostando a este encuentro y a todo el que está viendo a todo el que está escuchándonos pedirte de verdad con mucho amor que por favor intercedas por este por este encuentro que vamos a tener no sólo no sólo invitados ya eso no toca a nosotros ahora mismo estamos diciéndole que el que esté escuchando de verdad interceda por este encuentro porque ya dios seleccionó los que van para allá aunque usted no lo cree claro que usted no lo crea ya dios sabe que los 500 los 600 los 1000 los 2000 que van ya el señor lo seleccionó pero sí pedirle a todos los que están escuchando que por favor oren por todo lo que va a pasar en este encuentro porque cada ministerio pueda ser esa luz que dios ha seleccionado para para compartirla con los demás que ese momento de adoración sea un momento súper especial para el llamado para la respuesta de muchos jóvenes así que que muy que sea que sea bonito todo esto entonces andrés un testimonio con respecto a esto bien si contaba que en un momento oportuno de jamal tenía yo una una novia y la novia le hizo una pregunta a dios se le ocurrió en jamal preguntarle señora que tú me está llamando cosa rara que fue una religiosa y le dijo de la nada aquí al oído dios te está llamando esa muchacha no duró ni quince días para decirme mire jamal descubrió ella no fue religiosa está casada por la iglesia pero qué pasa jamal le ayudó a discernir su vocación tú sabes ahí se pudo dar cuenta que dios le llamaba el matrimonio se conoció hermana que le ayudaron y se saque que jamal es un movimiento de la iglesia es de dios y está para los jóvenes y es increíble que hay jóvenes que deciden ir solos a jamal yo creo yo creo que hay malo coro todo allá esto ya está riendo pero no fue fácil no fue fácil pero dios llama pero dios llama familia dios respalda cada llamada eso de verdad con mucho amor se lo digo a todos los jóvenes dios se respalda cuando él te llama dios no te va a dejar solo y algo muy importante del llamado de dios es que dios te llama y en este llamado tú siempre vas a estar feliz si de verdad dios te llamó a la vocación que sea si fue a ser cantante misionero sacerdote monja danzarina si te llamó al matrimonio donde sea que dios te haya llamado créeme manito créeme manita que dios desde ese de ese llamado te va a ser súper feliz así que no no te sientas triste no te sientas mal que justamente muchos jóvenes creen que que el llamado a ser sacerdote a ser monja es algo que no te va a dar alegría yo conozco monjas que reparten alegría al 100 tengo una monjita ahí en la vega que que yo no había visto en mi vida en mi vida habito una de esas monjitas rinde por 10 monjas un abrazo ni voy a terminar el nombre lo voy a dejar tú tienes una ya yo tengo una aquí en santo domingo o sea de verdad de verdad manito vamos a ver muchas monjas que que irradian esa alegría vamos a ver muchos sacerdotes que con muchos que con mucho amor van a dar van a dar el todo por él miren cuando yo un sacerdote y con esto para que oremos cuando yo un sacerdote que puede estar lo cansado que esté y tú te le acerques y le dices padre necesito confesarme mira y eso van van a ese vultico y salgan vamos allá sin pecado concebido familia y es de verdad y hay muchos sacerdotes que tú ves que tienen esa pasión de decir wey lo que no se han confesado voy hasta ahí afuera o voy a llegar par de minutos antes de la eucaristía para que te confiese o me voy a quedar después de la eucaristía para que te confiese porque de verdad viven ese llamado de dios esa vocación familia vamos a orar vamos a orar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo familia vemos cinco jóvenes aquí y cada uno desde nuestra realidad desde ese llamado que dios ha tenido para con cada uno de nosotros vamos a pedirle a dios andrés porque le pedirías a dios bendito sea señor quiero alabarte bendecirte y pedirte por todos los jóvenes que iremos a vivir este encuentro de la mano del obispo para que las vocaciones sigan suscitando para que siga tocando los corazones y que todo lo que podamos entrar en aquel lugar donde tu presencia va a habitar podamos salir cambiado renovado y también poder descubrir nuestra vocación bendito sea jesús bendito sea jesús fátima por qué le pedirías a dios yo le pido a dios por todos aquellos jóvenes que no encuentran dirección para que el señor sea quien los dirija que los guíe que los consuele que le pase su manto sanador que le dé esa fuerza para salir adelante porque ellos pueden y tienen con quien contar que es el señor jesucristo amén bendito sea dios jenny por qué le pedirías a dios yo le pediría a dios por cada joven que estará en este encuentro para que el señor sea que abra su corazón y puedan descubrir su vocación para que dios sea tocando cada día su corazón y puedan encontrarse más con él bendito sea jesús jesús que le pedirías al padre amado padre yo te pido por todas las personas que han recibido ya su vocación que han sabido decir que sí para que tú sostengas sus vocaciones y que ellos sean promotores vocacionales para guiar a esos pequeños samueles que escuchan la voz de dios y no saben discernirla para que a través de la vocación matrimonial de tantas personas y a través de la vocación sacerdotal y a la vida religiosa seamos faro para los demás para que no se quede ningún joven sin descubrir su vocación a ti te lo pedimos señor jesús lo pedimos señor jesús quiero presentarte cada una de las personas que estaremos en este encuentro permítenos bendito dios ser reflejo de tu amor ser reflejo de ese jesús que ama que abraza que recibe al necesitado permítenos ser reflejo de tu amor bendito dios todo esto bendito jesús te lo queremos presentar te lo queremos pedir bajo la intercesión de maría santísima te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos nos cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo familia el juramento llega ahora la mano derecha ahí arriba la derecha arriba el padre me chocó la mano pero es para que diga dios familia hasta aquí tu espacio del giroscopio vamos allá un programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio 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 ¡Gracias!